Date cuenta, podcast está de regreso y el tema del día de hoy es controversial. Por eso necesito tu opinión y tu testimonio aquí abajo, porque hoy vamos a hablar sobre la tacañería. ¿Cuántas y cuántos nos están viendo el día de hoy que han salido con una persona extremadamente tacaña? Quizá te casaste con él, mamacita. Yo quiero saber todo al respecto. Soy Jorge Lozano H. y estoy con Rocío Gómez Turno. ¡Halo! Y con Sati Fallad. ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos. Es un episodio más de Date cuenta, podcast. ¡Suscríbete! Natacha suena bien. Pero ¿verdad qué le suena? Damas y caballeros. Natacha. Sí, te ves Natachesca, ¿eh? Natachesca. Fíjate, ¿se te ha comparado con Dana Paola en los comentarios? ¿Ah, sí? Es un piropazo, güey. Cállate, yo ando que levito, güey. Levitando. O sea, subí un TikTok con el nuevo look y me ponían de que juré que era Dana Paola y yo, vete a checar. Pero gracias por el subidón de autoestima. No, pero sí ando bien contenta con el nuevo look. ¿Estás cerrando ciclos, acaso? Pues fíjate que es la primera vez que me hago un cambiecito así sin necesariamente estar cerrando ningún ciclo. O sea, ando abriendo ciclos. Ando abriendo ciclos. Me encanta, me fascina, me fascina. Sí, atrayendo, atrayendo, atrayendo. ¿Y tú qué ha habido? ¿Qué once con el doce? ¿Cómo va la boda? ¿Cómo va la organización? ¿Qué pechó? Mmm. Basta de las preguntas incómodas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Todas las novias cuando están organizando eso es lo mismo. Nadie me pregunte, nadie me pregunte. Sí, no, y deja tú el tema de conversación en todos lados, ¿no? Llega así, ¿cómo va la boda? Lojera, oye, ¿no quiero ir a ningún lado? O sea, yo estoy evitando a mis amigas, güey. Ahorita no andamos contando. Sí, 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 sí. Pero hoy vamos a hablar de un tema todavía más controversial que la boda de Sandy. Hoy vamos a hablar de este factor mental, psicológico, con el que muchos hombres crecen, que es el hecho de entre más gasto, no, perdón, entre menos gasto en ella, fíjate, porque no tiene nada que ver, la tacañería a veces no tiene nada que ver con el tema de cuánto dinero tienes o no. Exacto, hay que empezar con esa premisa, hay que aclarar muy bien eso. Es entre menos gasto en ella, mejor. Y cuántas han salido con uno de esos que no disparan ni en defensa propia, ni un pesito suelta el desgraciado. Pero es que sí, o sea, de verdad, yo he estado, yo creo que de mis relaciones que he tenido, tuvo un novio que su ingreso era relativamente limitado, de verdad, porque él estaba de estudiante y no era mucho, o sea, la capacidad económica que él tenía en ese momento por también la edad y todo el show. Y yo ya estaba trabajando, yo ya estaba en otro cotorreo, en otra etapa de mi vida. Y a mí me encantaba porque es la primera vez en una relación, porque yo sí he tenido relaciones con hombres que caen bajo la definición de tacaños. Es la primera vez que me tocó lo que era un güey generoso, limitado, pero generoso hasta donde él podía, por ejemplo. O sea, si él tenía 500 pesos, güey, esos 500 pesos eran para algo conmigo. Ya fuera a irnos por unos tacos y luego también ir al cine o lo que se pudiera, pero era como para compartirlo. No era nada marro, o sea, no era tacaño. Entonces no tiene nada que ver con qué tanta lana tienes y de eso no estamos hablando. Estamos hablando del vato que no quiere consentir, que no lo ve importante el hecho de gastar en la relación. Una estrategia. A ver, la voy a probar. Porque hay esos, hay esos, hay de esos. Cállate. Y así como tú cuentas, o sea, así como Rocío tiene la historia, y muchas tendrán su historia, de yo andaba con alguien que estaba creciendo, apenas estaba haciendo su patrimonio y era súper generoso. También hay gente, y mi hermana que me encanta quemar aquí, mi hermana le tocó uno que, o sea, sus carros deportivos, su perro con sentido como, Jorge entenderá, su perro con sentido como un hijo. Oye, y en esto espero que no entiendas, nada, ni un peso a su novia. Sí, no me digas eso. Ni un peso. Y ahí es cuando dices, o sea, la premisa es, el tacaño es una mentalidad, no un estado financiero. Exacto, 100%. O sea, entonces aquí estamos criticando a los tacaños. Ahora, yo quiero, yo creo que era algo muy importante que hace rato estaba pensando. Yo dije, seguramente hay mucha gente tacaña, que es tacaña por algún trauma, ¿no? Claro. Pero los traumas se trabajan. O sea, también hay gente infiel por traumas. Sí. Pero los traumas se trabajan. Sí, esa no es tu excusa. Entonces, no digamos, ay, pobre. No, no, no. No. Ve a terapia, güey. Exacto. No, aparte, el tacaño es el que, ay, morras, ustedes me van a entender con esto. Güey, cuando andas con él y pues están de que, pues, le haces de cenarte todas las noches porque no te va a llevar ni a la esquina. Y luego, olvídate de ir al antro con el grupo de amigos porque no es una opción. Sí. Porque, pues, es un gasto fuerte y de verdad está cañón. Y los Bocotari te da experiencia propia. Yo una vez con un novio que yo, y yo no tengo un problema con entrarle yo en temas de la lana. O sea, nunca lo he tenido. Es más, lo tengo hasta un nivel que ya es malo para mí en tema de brincarle. Pero, una vez que yo no traía, o sea, yo andaba en ceros, y él me había dicho, tal fecha vamos a ir de antro con todos los demás. O sea, porque todos mis amigos tenían novio y se armaban todos los planes de ir al antro todos los fines. Y él y yo no íbamos. Pero yo nunca lo hice sentir mal, ni lo hice sentir como inadecuado al respecto. Es más, yo también, para ayudarle, era de que, cordón, la verdad, ni ganas tengo. O sea, mejor tú y yo en el depa nos vemos en una movie. Porque yo sé que también es algo que los pueda complejar muchísimo. Entonces, yo trataba de hacerlo más, este, o sea, cuidadosa con eso con él. Y me estuve diciendo como dos semanas de que tal fin vamos a ir, tal fin vamos a ir. Y yo, va, 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 qué emoción. Entonces, íbamos en el apre, y yo bien emocionada. Y yo iba a decir, dice que, me orgía, güey, salir con usted, salir con todo el team, qué padre. Y ahí vamos llegando al antro. Y yo, es que qué emoción. Y estamos en el antro. Y me dice, gorda, ¿puedes venir tantito? Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, acabo de checar mi cuenta. Y la verdad, no, y yo, no pasa nada. Estamos hablando del generoso. Sí, de ajá. Me dijo, no pasa nada. Yo le dije, no pasa nada, no pasa nada. Dí que, o sea, porque me decía. Vámonos sin pagar. Sí, 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 sí. No, no, no. Y vamos al baño y. Me encantó. Esto sí es tipo hacer equipo. No, esto era cuando íbamos llegando al antro. O sea, lo hizo muy bien en muy buen tiempo de que, oye, creo que no va a dar. Me pongo en ese lugar y digo, madre, es que adrenalina, qué nervio. Pobrecito. ¿Cómo le digo, güey? Yo a mí me daba mucha cosa. Entonces yo le dije, gorda, no pasa nada. Y él sí le daba mucha pena a ese tipo de situaciones. Entonces me decía, me da mucha vergüenza con sus amigos. ¿Qué le decimos? Y yo, tú tranquilo, yo voy a decir que me sentí mal. No pasa nada. Y nos vamos. Y ya. Pero yo le veía la carita, güey. Y yo sé que él estaba pesando, que yo iba bien emocionada. Todos los días antes de que llegara el fin. Todo el día ahí, que vamos a llegar al antro. Y en ese momento no me afectó en lo absoluto, güey. No pasa nada. Pero cuando terminamos esa relación, al final de la relación, me dijo interesada. Porque se me ha ocurrido sugerirle, por hacerle cuentas como a una adulta, decirle, oye, gordo, se me hace que llevas mucho gastado en Uber. Yo conozco un amigo que tiene un tal y un lote. Creo que podría ser una buena opción checarlo de un carro. Claro. Interesada. Me dijo interesada. Fíjate, eso es un gran, eso es un factor bien fuerte. Porque muchos hombres crecen con esta idea de que su capacidad económica es igual a su papel en el mundo. ¿Sí me explico? Entonces dice, si ahorita no me está yendo bien, si el hombre siente que su papel en el mundo no, de proveedor, algo que te sembraron por el machismo de toda tu generación, no lo estás haciendo bien, ¿verdad? Entonces, el hecho de que llegue alguien y te sugiera, hombres que me están viendo, papacito, déjate aconsejar. Si tienes una novia, si estás saliendo con alguien que sabe más de dinero que tú y te aconseja, ah, no, muchos se ofenden, no, no te metas, no te metas, no sabes tú de mis gastos, no sabes de lo que yo estoy haciendo y por eso están metidos todavía en el dinero. Claro, pero sí, definitivamente, como tú dices, debe ser muchísima presión para los hombres. O sea, yo el otro día he platicado con mi mamá, digo, siento que los hombres pocas veces escogen hacer lo que les gusta porque dicen lo que me dé más dinero y nada más. Exacto, sí. Por esa presión que traen. Entonces, yo no me imagino lo pesado que ha de haber sido para pareja de ese entonces. Este, pero, pero, bueno, es que ahí te das cuenta de que es más bien como actitud, es algo de personalidad, porque yo me acuerdo de, yo tuve una pareja tacañita, muy tacañita, muy tacañita, pero tampoco era próspero económicamente, era estudiante. Entonces, ¿en qué se le nota lo tacaño a una persona? Vamos a ver cómo se distingue a un tacaño. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se distingue a un tacaño? O sea, acordándonos que tacaño es de mentalidad, ¿ok? Él era estudiante, no era próspero económicamente, pero era tacaño. ¿Por qué él dijo que era tacaño? Era mi cumpleaños. Y entonces, una persona que no tiene dinero, pero está dispuesta a darte de lo que tenga, o sea, y lo que tenga es, no solamente, ay, 100 pesos, no, mi tiempo. O sea, no tengo dinero, tengo tiempo. La gente tacaña es tacaña hasta con su tiempo. Se nota, porque es personalidad. Entonces, permean muchos aspectos de la vida, no nada más en el económico. Y lo vas a empezar a ver también en el tiempo que invierten en ti. Porque para ellos es como, no, yo no comparto, no son generosos. No son generosos. Entonces, llega mi cumpleaños, y si tú dices, ok, a ver, güey, no eres tacaño, pero no eres próspero económicamente, hazme una cartita. Sí, hazme una cartita. Inviertele trabajo, tiempo, creatividad. Oye, hazme cenar en tu casa, ¿sabes? ¿De qué hora? No. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son tacañas? Aparte de que no buscan la manera de conseguirte un regalo en tu cumpleaños, tampoco buscan la manera de sorprenderte con tiempo. Entonces, a mí me pasó que, güey, y al día de mi cumpleaños, sí, nada, nada. Nada, sí, felicidades, Andy. Y no, nada. Un abrazo. Güey, o sea, bendiciones. Y sientes bien feo, porque ¿qué pasa? Inmediatamente confunden que eres una interesada cuando le digo, oye, amor, o sea, una cartita, o sea, no me dijiste nada. No, pues, qué interesada, no tengo dinero. Y yo, pues, no, una cartita, una playlist. Y luego te sientes literalmente, diga, güey. Te sientes como que estás mendigando cosas por pedir cosas tan pequeñas como una cartita o algo así, o tu tiempo, o, güey. Ajá. Hazme quequitos. O sea, ¿sabes? Haz quequitos. Ahorita lo que estaba yo contando y con lo que dice Sandy, la gente que está caña, regresando a lo del antro, hay muchas morres de cuando cortas. Ese güey que no traía para llevarte a cenar, ese güey que no traía para comprarte un regalito de tu cumpleaños, un peluche, güey, unas flores, algo. Ese es el que anda en el antro con los amigos, en la mesa más chingona, popping bottles, güey. Claro. Shots para toda la mesa. Y vamos a invitar unos shots a aquellas morras. Y con qué barro, güey. Hijo, no, 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 no. ¿Con qué billete? Eso que estás diciendo es, cuando es tacaño contigo, pero con los amigos es espléndido, deja tú, ¿cuántas han sido la del proceso del tacaño? Porque, mamacita, contigo era tacaño, pero con la siguiente. Ay, anda viajando. Y es más, ¿cuántas madres solteras me están viendo el día de hoy que no te manda para la manutención, pero anda viajando con la nueva novia? Mira, hijo, es tú, es la colegiatura de tu criatura, baboso. Claro, claro. O sea. Pero ahí es otro punto. O sea, vamos a separar por casillas. Una es tipo no ser próspero económicamente. Uno es ser tacaño y uno es que no tenga interés en ti. Y entonces a veces se traduce en un poquito de tacañería. Porque no tiene interés en ti, pero no significa que a él es tacaño con todo mundo. No, es tacaño contigo porque no le interesas tanto. Exacto. ¿Sabes? Y ahí está más feo porque, bueno, no, creo que está más feo ser tacaño. Porque ahí es que no eres generoso, punto. Claro. Con nadie, ni con los que quieres. Y ahí yo sí digo, güey, ¿cuál es tu lenguaje del amor, mamón? O sea. Yo tenía un novio que le iba bastante bien. Y aparte no me ha más le iba bastante bien. Venía una familia que, o sea, nunca le faltó nada, ¿verdad? O sea, no andaba así que tú digas juntando la morralla para, no. O sea, el vato me llevaba solamente. Es que este fue mi primer novio de aquí. Y para gente que no sepa, en México. Porque sonris tanto. Porque me da mucha risa. Te gusta. Me da mucha risa el mame de que los regios son codos. Porque para la gente que no sepa, hay un chiste en la República Mexicana que la gente de Monterrey tiene esta fama de ser coda. Entonces yo... Codo es tacaño. Codo es tacaño, sí. Entonces, cuando yo llegué a Monterrey, mi primer novio, que fue regio, me llevaba solamente al cine. Solamente, güey. Nunca íbamos otro día que no... ¿Cuál es el día dos por uno? Miércoles. Solo la gente que ha pasado por lo difícil sabe que el miércoles es dos por uno. Dos por uno me llevaba. Si íbamos a comer, el carajillo quería que nos lo tomáramos en su casa para no gastar en el restaurante, en el licor 43. Entonces había ciertas cosas que yo veía que él cuidaba el dinero como si se le fuera a acabar. Y era demasiado... Yo me daba cuenta, claro, que no tenía nada que ver conmigo. O sea, era un temita bien cabrón que tenía él con el tema del dinero. Bueno, pero yo siento que hay dos cosas en esta vida que no se quitan. Y díganme ustedes si estoy mal o estoy bien. El mindset del tacaño y el mala copa. Esas dos cosas siento que requieren de mucho trabajo para poderlo lograr cambiar. Pero si no le pusiste atención toda tu vida, vas a ser el tacaño y toda tu vida vas a ser el mala copa. Vas a cargar con eso. Sí, totalmente. Y fíjate, yo crecí en una casa... Yo mi primera percepción de tacañería fue un día que mi papá se compró un carro usado. Traía un carro... No, pero menor usado. No, su primer carro nuevo. O sea, mi papá siempre tenía carros usaditos. Un día se compró un carro nuevo y se lo entregaron y tenía plástico en los asientos. No le quitó el plástico el cabrón en dos años. En dos años. Y cuando hacía calor, nos sentábamos y te quemabas las nalgas porque estaba... Quítale el plástico. Pero decía, no, 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 porque un día lo voy a vender y quiero que los asientos estén... No lo he disfrutado de nada. Claro. Ese es un tema del tacaño. El tacaño es que la siguiente persona lo disfrute o que mi yo del futuro lo disfrute. Sí, 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 sí. No voy a sacrificar. O sea, ahorita vengo a sufrir. Sí, sí, 100%. No, yo no entiendo por qué. Yo siento que si es un tema... Yo siempre saco el tema de terapia, pero porque la gente que me sigue sabe perfectamente que soy un disco rayado con ese tema. Pero creo que hay un tema bien específico con el tema de la lana. Que si tú traes un temita desde que estabas chica por algo que viviste o así, tu relación con el dinero está de la fregada. Sí. O sea, yo... Es algo que he tenido que trabajar porque de verdad como que nunca sabía ponerle precio a mi tiempo, a mi trabajo, no me sabía cotizar. Como que me incomodaba mucho el tema de la lana. Y con los hombres, como en mi... Yo crecí con esta idea de que el dinero era igual a control. Yo, el patrón que yo seguía de andar con tacaños era como, si el dinero no es un factor que va a utilizar para controlarme, no voy a tener ese problemita con ellos. Entonces nunca me iba con alguien que yo viera abundante con ese tema o que tuviera de más porque yo decía, si tiene mucha lana me va a querer controlar con eso y me va a querer comprar con eso y me va a querer no sé qué. Entonces tampoco te puedes ir al extremo, güey. O sea, yo sí quiero andar con alguien que le vaya pues relativamente bien. Yo no me siento malo. Sí, o sea... No, pero son... Esa es lo que yo tenía que trabajar. Y me imagino que los hombres igual con el tema de ser... 100% y no tienen nada de malo. O sea, porque es muy satanizado que quieras andar con una persona solvente económicamente. ¿Por qué? Es inteligencia, güey. Porque vas a traer peso muerto, agregar peso muerto a tu vida. Es instintivo. De hecho, tu mismo cuerpo te dice supervivencia. Por ende, quiero... Así como tú provees para tus necesidades, quieres alguien que provea para sus propias necesidades también. Y cualquier hombre que se enoje porque escuche que una mujer está... O sea, le interesaría o le gustaría andar con un güey que le vaya bien. Si tú tienes una hermana o tienes una hija, ¿qué le vas a aconsejar tú a tu hija o a tu hermana que hagan? ¿Qué tipo de hombre? ¿Un vato que esté endeudado, emproblemado, que no tenga chamba, que pues esté viviendo al día, a ver qué rollo? Pues no. ¿Por qué? Porque si vas a aconsejarle a alguien que tome una decisión, que sea la más beneficia... La que le beneficie más a ella. O sea, es una estupidez. Sí, no. Pero... No, 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 adelante. No, no, adelante. Tú eres el invitado. Nos interrumpimos y luego nadie quiere hablar. Yo no voy a hablar hasta que hables Andy. Ya, paren esto. No, ándale. No, y vas viendo características muy curiosas. Por ejemplo, si tú llegas a un restaurante y vas con un tacaño, el tacaño no te va a dejar ni ver el menú, mamacita. O sea, el tacaño va a decir, tráiganos al centro para los dos. Espérame. Unos totopos. Ella no trae... Unos totopos. Agua y... De la llave. De la llave. No se me ocurra traer botella, porque botella cuesta. Y nada más. Muchas gracias. Ahora voy a darle un consejo yo, porque es un consejo. consejo que me gustaría poder haber dado a alguien y no pude. Entonces lo voy a aprovechar aquí en el podcast. Si ustedes están en una situación donde van a ir a cenar con alguien y por X o Y de la vida, porque la vida pasa. Y también estamos hablándole a mucha gente que no están en nuestra situación de 29 años con un trabajo. Son chavitos. Si nos están viendo, ustedes siguen en carrera o estudiando o así. Obviamente las cosas pasan y los gastos imprevistos siempre suceden. Si tú invitaste a salir a una chava y te acabas de dar cuenta que la cosa en el saldo no está así muy prometedora, escoge tú un lugar que si esté bajo tu presupuesto y le no sabes, te voy a llevar a las mejores hamburguesas o te voy a llevar a los mejores tacos. De verdad te van a encantar. En lugar de decirle a la morra, oye, híjole, la verdad me gustaría ver si podemos ir a un restaurante bien bonito, bueno, bonito y barato. Como Jorge. Nomás no pides el pulpo, por favor. Sí, 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 sí. O sea. Ay, nunca me lo perdonaron. Como que el hacerle sentir a una mujer, esto es de verdad y sé que muchas morras me van a entender, me van a entender. El que ustedes no se hagan sentir que nosotros somos un peso. Un gasto. O un gasto inconveniente. O que somos literal una molestia para ustedes. El estar gastando nosotros es una posición bien pinche, güey. O sea, a ver, güey, yo no te pedí salir. O sea, yo ni siquiera propuse la vida a comer y ahora me estás haciendo sentir como que no puedo pedir una Coca Light, güey. O sea, ¿sabes? Claro. O sea, no está padre. Este, oye, y también hablando de, me encanta lo de hacer sentir, porque hablamos mucho entonces de la parte como interna de las personas y no estamos hablando aquí de la cantidad de dinero ni de cuánto estás aportando. Ahora, aportar. Para mí es bien importante que en una relación los dos aporten. Y no me refiero a que los dos pongan 50 y 50. No me refiero a eso, ¿eh? Por supuesto, sí. Porque yo no pienso poner ningún 50. Pero eso es un tema en parte. Lo que quiero decir es aportar. Ahora, si tú andas con una, si tu pareja es tacaña, sea hombre, sea mujer, si tu pareja es tacaña no te va a aportar nada y no hablo de dinero. Exacto. No hablo de dinero. No, no, no. O sea, no te va a aportar nada en tu propia economía. Porque estar acompañado de una persona que tiene esa mentalidad es bien cansado, güey. O sea, es bien cansado. Entonces yo te diría, no escojas a una pareja que sea tacaña, aunque tú seas la proveedora, aunque tú te mantengas a ti misma. Exacto. Porque no te va a motivar en tu propia economía. Exacto. Nada más por eso. O sea, es bien cansado. Ahora, ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí. No, no, no voy a decir nada. Estaba diciendo como que exacto. Ah, pensé que ibas a decir algo. No, no, no. No, no, no. A mí se me olvidó por mis propias cuentas. No, pero estabas diciendo. No es tu culpa. Estabas diciendo. No, estabas diciendo que chingada, a mí también ya se me fue. Bueno, yo voy a decir algo. Ándale. A ver. Chinga, ya se me fue también. No es cierto. No es cierto. Se contagia. Sí, pero lo que sí vamos a decir es que la tacañería es a veces hereditaria. ¿Ok? Entonces, como decías esto, es una mentalidad que a veces se va heredando de generación en generación y probablemente tú que me estás viendo estás casada con un tacaño y tienes un hijo o una hija y dices no quiero que se lleven esta educación y esta crianza de esta casa. O sea, imagínate tú, mamacita, que ves a tu hijo y que se sienta mentalmente restringido. Porque yo te voy a decir una cosa. Muchos que me están viendo hemos pasado por esa crisis económica de decir wey, no tengo ni para pagar la renta. Yo nunca promuevo la deuda. Yo no promuevo que te endeudes, pero yo, yo vivía endeudadísimo, mamacita. O sea, endeudadísimo. Y cuando yo sacaba a mi novia, cuando yo salía con ella, yo sobregiraba una tarjeta. Y con esa mentalidad de Dios proveerá, Dios proveerá, no sé, pero yo la voy a invitar al cine y mi tarjeta va a aparecer en negativo. Es más, nadie sabe realmente lo que es el amor hasta que no invitas a tu novia a cenar o a tu novia a cenar y entregas una tarjeta con la pura fe de que va a pasar. Sí, sí, sí. Así que la entregas y te tiembros. Si te persigues y la entregas. Sí, sí, sí. Señor, haz un milagro esta noche, señor, porque si no, no sé cómo voy a explicar esto, ¿verdad? No lo promuevo. Pero es bonito. Es bonito empezar de cero, empezar a... Sí, aparte apostarle el tipo de vida que quieres vivir. No la vida que puedas darte a ti mismo en estos momentos, pero sí la que quieras. Porque, por ejemplo, a mí me pasó una lección muy importante a principios de este año. Porque yo, o sea, yo viví esa crisis de la que habla Jorge de no tener, ni siquiera averiguar cómo vas a pagar la renta. Y yo viví un periodo en Monterrey donde andaba ya el nivel de estrés del tema de la lana me estaba consumiendo al grado que fui a dar a casar a mis papás con una mano por delante y otra por detrás. Y cuando yo llegué a Monterrey, yo no acuerdo. Con un palito. Con el morralito así. Me imagino que era como caricatura. Sí, sí, sí. Estaba tocando así la casa de mis papás. Pero entonces cuando yo llegué aquí a Monterrey, yo estaba buscando un departamento y estaba viendo cuál era mi presupuesto. Entonces yo estaba tratando de calcularle. Y la verdad, tenía dos opciones. Irme a la súper segura, que fuera una renta que me alcanzaba bien y me daba poquito para gastar más y la fregada. O irme a un departamento que estaba mucho más agradable para mí vivir ahí por el entorno, que son cosas que en su momento lo puedes ver como chiflazones porque no entran dentro de la categoría de necesidad. O sea, la necesidad es tener un departamento donde puedas dormir y tengas todos los servicios que necesites. Acá era más como un, ya viví en un departamento que me deprimía ver todos los días porque no era lo que yo quería. Le quiero apostar a algo que era una renta que era ahí nomás pasaba. Y mi mamá habló conmigo y me dijo, mi hijita, tienes que empezar a tú, empezar a comportarte conforme la vida que tú vayas a querer poder tener en algún momento. Y si no te exiges a ti más, nunca va a haber un cambio. Claro. Entonces sí creo que también está esta idea de, hay muchos hombres que ven cierto tipo de chava y dicen, es que la verdad ella está acostumbrada a ciertas cosas, trae un ritmo tal y yo apenas estoy empezando. Pues a lo mejor empezar a andar con una persona así puede ser una motivación, una inspiración, una aspiración constante que te pueda servir a superarte a ti mismo. No sé. Claro, claro. ¿Qué opinan ustedes de este factor? Hay muchas mujeres que dicen, yo no voy a salirme de mi casa donde vivo con mis papás para casarme con alguien que me ofrezca un nivel de vida peor. Tú eres una pendejada esa. Claro, o sea, no quieres crear tu propia vida porque te da miedo crearla, usas en otras palabras. Prefieres acoplarte a la de tus papás porque es más fácil, es más cómodo. Pero entonces crear tu propia vida siempre tiene un riesgo. Te cases con quien te, digo, no, no, no con quien te cases. Pero en realidad con cualquier persona. Entonces por eso yo siempre, yo como que promuevo mucho que escojas por mentalidad y no por lo que hay en ese momento. Alguna vez, hace mucho, platicábamos en el podcast, en algún episodio, ni me acuerdo, de los potenciales. Y yo siempre decía, el potencial que yo sí confío es el potencial de una persona trabajadora. Totalmente. Y de una persona generosa. Totalmente. Porque tú sabes que en el momento que esa persona le aparezca la oportunidad, la va a tomar y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y cuando tenga, te va a compartir. Pero la generosidad la tienes que empezar a ver desde que te compartan lo que hay. Con tiempo, como ya había dicho. Entonces, para mí, eso es como, eso es no ser tonta. O sea, porque no creo que sea que todas tengan la posibilidad de andar con una persona que tenga la vida resuelta. Claro. Entonces, no es cierto, no es cierto que todas vamos a acabar casadas con el millonario de la familia, de no sé qué. No. Busca las características importantes en la persona. ¿Cuáles son? Para mí. Para una vida próspera. Es que sea un hombre trabajador y que sea un hombre generoso. Porque ya vimos que no importa si el hombre tiene. Si no es generoso, no te va a dar. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta eso. Sí, 100%. Y hay una, hasta en la Biblia lo dice, y va a salir el hermano Jorge. A ver. En la Biblia dice, en lo... Se me empezó a quemar yo. Cada vez que me hicieron la Biblia, se desaparece. Se rostiza acá mi tía. Él te dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si con lo poco que la vida, que Dios te ha dado, fuiste generoso, fuiste, ayudabas a tus padres que a lo mejor te dieron todo y tú no tenías, pero no te alcanzaba, pero le dabas lo suyo a tus papás y a la gente que lo necesitaba. La fórmula es muy sencilla. Totalmente. Cuando la vida ve que si manda bendiciones, prosperidad, por un canal, y por ese canal se distribuye, va a mandar más por ahí. Exacto. Pero si te manda bendiciones, y le manda bendiciones a tu marido, y esas bendiciones se estancan, y cada vez que le llega el dinero, no lo sueltan y en defensa propia, ¿cómo van a mandar más por ahí, mamacita? Pues claro que no. A mí me acaba una lección, y esto que voy a decir fue una lección que gracias a otras cosas que he sanado, la puedo ver como lo que fue y agarrar lo bueno y aprenderle. Porque fue con alguien que yo les mencioné el año pasado con el que estuve saliendo. ¿Don Chingón? No, Don Chingón, ahorita se van a acordar quién es, ahorita se van a acordar quién es. Pero con este güey estuve hablando un tiempo y saliendo un tiempo, y yo en lo personal, Rocío, aquí como me ven, nunca he tenido un novio que me ande invitando de viaje, que me llene de regalos. O sea, nunca has tenido un sugar. No, pero aparte, nunca he tenido un novio que me regale cosas. Un novio decente, Jorge. Nunca he tenido un novio. Eso es un novio decente, güey. No he tenido un novio que me regale cosas. Yo era siempre la que regalaba y consentía y así, ¿no? Entonces, me tocó por primera vez salir con un güey que era árabe, ¿ok? Muy árabe. O sea, muy... Muy árabe. Era muy libanés. Muy libanés. O sea, pero aparte, o sea, hablaba árabe, para que me entiendan, literal. Entonces, este, era muy libanés y me tocó, casi como los libaneses tienen cosas buenas, tienen cosas buenas, pero bueno, este, el libanés me tocó conocerlo por primera vez. Un hombre que fuera, te quiero invitar, te quiero regalar, quiero hacer tal, quiero tal, tal. Y una generosidad que yo estaba de que, oye, ¿qué es esto? Es de que te decía, ves este carro, Rocío. Sí, es tuyo. O sea, entiéndanme que me invitó, tipo, a un viaje y luego me dijo, quiero que te compres cosas para el viaje. O sea, así. O sea, el sueño, el sueño de muchos. Y yo en shock, ¿verdad? Como en las películas de, llegas y está el vestido así puesto sobre la cama y el collar de perlas. No tan así, ¿verdad? No tan así. Pero me tocó, pues, disfrutar de lo que se siente esto, ¿no? A la menor hora no funcionó con él, por razones bastante reales. Entonces, todo muy bien que no haya funcionado. Pero me quedó la lección de decir, así se siente, morra. ¿Tú sabes si te regresas al otro o ya te empiezas a enamorar de este tipo de personas? Porque, güey, pues te toca, ¿no? O sea, ya has dado... Yo con lo poco fui fiel. ¡Qué pacho! Pero, güey, el tema que estás tocando es súper importante y me encanta. Porque aquí es una realidad y me voy a meter muy poquito porque ya sé que es un tema raro, pero el tema de la energía masculina y femenina. Pero a los hombres, se ha visto históricamente, los hombres se enamoran y aman dando. A un hombre le encanta dar y ver tu cara de ¡ay, que le guste! Le encanta, le encanta. A los hombres les encanta dar. Entonces, si un hombre no te está dando, güey, por ahí no va porque ni siquiera le interesas tanto. Los hombres así aman, aman dando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer para que la amen? Recibir, güey. El problema es que no recibimos. El problema es que no, ¿cómo crees? No te molestes, yo hago, yo pongo. ¿Cuánto va a ser? ¡Cállate! ¡Cállate, disfruta! Cuando el vato me mandó a mí para comprarme cosas para el viaje, yo estaba empezando a buscar qué le iba a regalar. Y mi mamá agarró y me dijo, bueno, estúpida. Porque, no, pero es que él me está dando eso, entonces yo le tengo que dar. ¿Quién te dijo, güey? Mochate las manos, claro que no. Es que todo es transaccional. Y mi mamá, no, tienes chingos de pedos, güey. O sea, sí, sí, sí. Es la mentalidad transaccional, güey. O sea, para empezar, para empezar, o sea, lo principal que aporta una mujer. Y Jorge, tú lo has platicado aquí de cómo tu esposa aportó tanto a tu vida de ese modo. Claro. Como aterrizándote y decir, vamos aquí a sentar raíces y bien, ¿sabes? Entonces es el motor que da una pareja, o sea, femenina, una mujer, es, güey, vamos a construir un imperio con lo que tienes. ¿Cuánto tienes? Ajá, no tengo nada. Chingón, nada. Imperito, chino. Chingón, pero yo te ayudo. Entonces la transacción la vemos así como tú me das un chocolate y yo te doy un chocolate. No, la transacción es yo te doy mi apoyo, yo te doy motivación, güey. Y tú sales y luego me entregas. Este, no. Yo recibo. Oye, y yo, a ver, aquí para que no haya malentendidos, por supuesto, yo también estoy a favor de que la mujer haga su propio patrimonio, como ya lo dije. Pero acompañarte, esta compañía, este baile de, güey, te motivo para que hagamos juntos. Guau. Claro, porque están tocando un tema súper importante, porque mamacita, tú que me estás escuchando, que quizá trabajas para tu familia, es decir, tú trabajas en tu casa cuidando a tus siete hijos porque eres de hormona golosa, ya sabes cómo eres, tuviste siete hijos y tu marido es el que sale a trabajar para traer el dinero y a ti te da cosa decirle, no, es que si le pido dinero, es que es el dinero que le cuesta tanto y no, si no me quiere dar es por algo. Mamacita, ese dinero es tuyo. Claro. Tú estás comprando ese tiempo. Lo construiste con ese dinero, porque tú estás en casa, él tiene la capacidad de salir relajado y decir, en mi casa están atendiendo a mis hijos, a no sé qué. Sí, 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 ese es trabajo inyectado. Si ustedes son el tipo, si tú o alguien en este clip o lo que sea, eres un hombre que estás viendo esto y tú eres de los que piensa que el ser generoso con tu pareja es que tu pareja esté abusando de ti o que tus millones de tu cuenta de banco, porque me imagino que ha de haber millones en tu cuenta de banco, ¿verdad, papito? Porque tan preocupado estás de tu dinerito que han de haber millones. Pero si tú eres ese tipo de hombre, este podcast no es para ti, no estamos hablando de ti. O sea, la verdad, porque estamos hablándole a los hombres o a las parejas o a las personas que su prioridad no es quién tiene más poder en una relación, que su prioridad es cómo mi relación va a ser más fructífera, cómo voy a tener a mi pareja más feliz, cómo yo me voy a sentir más satisfecho. O sea, estamos hablándole a esa gente, no a la raza que todo el tiempo está viendo esta pelea de poderes y es que no, si tú le das todo a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Esa frase como una encabrón. Tan más grande. No, pero si no resuena esto contigo, no lo escuches. No te estreses. Sí, no es para ti. Claro, no te estreses, sí, porque muchos dicen, que no, que no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tus millones van a estar seguros en tu cuenta, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No, sí, pero bueno, o sea, para mí, para empezar, no hay forma de debatir la mentalidad de Tacaño. Sí, exacto. Como empezamos aquí diciendo, o sea, no se trata de cuánto tengan, ni cuánto aportes, ni de cuánto es, es la generosidad. O sea, para mí el contrario de Tacaño es la generosidad. Claro. Contigo mismo también. Ajá, muchos hombres, muchos hombres se quejan, dicen, a ver, los dos trabajamos, los dos tenemos ingresos, pero ella, su dinero es para ella y mi dinero es para todos. ¿Sí me explico? Pero, como decimos, no se trata de dinero. O sea, realmente la tacañería no se trata, no es dinero, como bien hemos dicho. Si ella dice, oye, estos son para encargarme de mis gastos, ese fue el acuerdo, pero ella es una persona que le inyecta a la relación, le inyecta tiempo, dinero, trabajo, dinero, poco, a lo mejor, o mucho, lo que quieras. A ti administra tu dinero, te ayuda con, o sea. Claro. Y ese fue el acuerdo. Las ecuaciones no se balancean 50 y 50, como dice Sandy. O sea, no porque tú pagues la renta, que es el peso más grande, y ella se encarga nada más del gasto del agua, quiere decir que está desbalanceada la ecuación. No. Y siento que también mucho de eso, de lo que aporte cada quien, y por eso creo que también Sandy lo refiere. Si usted es una pareja donde sí se van al tema económico de 50 a 50, también tiene mucho que ver con el nivel de ingreso que tengan los dos, por ejemplo. Claro, también. Ella tiene un trabajo con un sueldo mucho más bajo que el de él. Sí. Pues a lo mejor ella va a intentar aportar con lo que se pueda, güey. Claro. A lo mejor va a llegar de repente con súper, o a lo mejor va a llegar de repente con algo tal, o a lo mejor ella algún día va a decir, gordo, yo te quiero, que eso es algo que yo siempre hacía mucho en mis relaciones. Bueno, aparte yo pichaba. No, sí. Pero. O a lo mejor ella va a invertir tiempo. Exacto. O a lo mejor te va a ayudar, por ejemplo, si estás en la maestría y necesitas que te ayude con ciertas cosas mientras tú estás ocupándote en tal, entonces ella te ayuda a ir a recoger ciertas cosas, a ir a entregar ciertas cosas. O sea, hay diferentes maneras de ser un equipo, güey, pero dejen de ver el tema del dinero o de que una morra quiera estar con alguien que le vaya bien como algo malo, güey. Es también un motivador para tú como hombre meterle más, güey. Hijo, ejemplo, ejemplo de tacañería. Fíjate, porque hay ejemplos así, este, fuertes de tacañería. Hijo, ahorita tenía uno durísimo, pero, ahí te va. ¿Cuántas están viéndome el día de hoy? Que después de terminar esa relación, ya, ok, terminamos, esto no acabó bien, el hombre les dijo, bueno, me debes, ¿qué? ¿Me debes? ¿Cuánto dinero invertí en ti? A ver, ¿y que te empiece a cobrar los regalos? ¿Que te empiece a cobrar los viajes? ¿O que te empiece a cobrar? Mamacita, ¿cuántas han vivido con esa tacañería extrema? A mí nomás me cobraron regalías por TikTok, pero no me cobraron. ¡Ay, qué creativos! Sí, a mí me pidieron regalías que porque como mi contenido era inspirado en nuestra relación, ¡No me digas, Rodríguez, en serio eso! Te lo juro por lo que quieras. ¡Te la bañaste, te la bañaste! O sea, de verdad, el premio al cínico de la década, güey, tu tío. ¿Tú le hubieras cobrado la terapia? Mi respuesta fue esa, le dije, es lo que me debes de terapia. Así. Ah, bueno. No, y me acuerdo que le puse a que, no te voy a ni siquiera preguntar si estás jugando o no, porque cada vez que tengo oportunidad me sorprendes, papito. Así que mira, voy a asumir que es Just Kidding y bendiciones. Y bendiciones te le cuidas. Oye, pero esos que cobran son tacaños, pero güey, como de clóset. Mal educados, aparte. No, aparte, descarados. Pero son tacaños de clóset porque, güey, justo para... O sea, una característica bien importante de los tacaños y de la que poco se habla es que quizá los puedas tú convencer de que provean, de que te paguen, de que te inviten. Porque sí, puedes ir moldeando, pero una persona así es, es. Entonces, supongamos que durante los seis meses de la relación te estuvo invitando porque tú le dijiste que así debe ser y lo estuvo haciendo. Pero si él en su mente es tacaño, te va a agarrar durante la relación resentimiento. Yo le estoy pagando, me debe, me debe. Entonces, más le vale que se case conmigo porque yo le estoy... El resentimiento de un tacaño cuando invierte en ti, güey, lo peor. Para el tacaño todo trae strings, todo trae hilos, porque si está invirtiendo un peso y le está doliendo, quiere decir, quiero sacarle el máximo rendimiento a ese peso. Ese es el mismo tipo de vato que después de invitarte a cenar, espera que te vayas con él. ¡Uy! Totalmente. Ese es el mismo tipo de güey. Y la transacción. No sé por qué me sorprendí tanto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese es el mismo tipo de güey. Te estoy segura, güey. Te estoy segura. Son los güeyes transaccionales los que dicen, ¿Invertir en una mujer qué rendimiento tiene? Ay, por favor, güey. Ay, güey, no vieron el TikTok. No manches, hay un TikTok súper viral. Me encantó, aparte de lo viral que se hizo ese TikTok porque es un mensaje para muchos. Es mío, de hecho. No, es uno de... ¿Ya ves los vatos que se acercan con las parejas a preguntar las cosas en la calle? Era un güey que se acerca con una chava y le dice, tipo, son una pareja de que sí. No, pues, ¿cuánto tiempo lleva? No, pues, tanto. Y son novios, ¿no? De hecho, ya estamos comprometidos. Y sale la morra y enseña una rocona. Un rocon. Un roconzón. Entonces dice, ¿y ella qué ha hecho para merecer? O sea, tú le diste el anillo y ella qué tal a ti. Y el vato para en seco el entrevistado y le dice, a ver, a ver, a ver. Yo decidí cuánto valía estar con ella y el esfuerzo que me meritaba para lo que yo gano, el regalo que yo decidí darle a ella como anillo de compromiso y para casarme con ella. Ella me aporta de mil maneras, pero yo no estoy esperando nada a cambio de ella porque yo decidí tener este gesto con ella. Ella me aporta tal, tal. Ella empezó a callarle la boca al entrevistador y el entrevistador seguía metiendo cizaña y el otro de que, vato, y la morra nomás viendo la cara al güey con unos ojos enamoradota, güey. Así se le caía la baba a la morra y todas las viejas en los comentarios de que, no, güey, guau, y los vatos, es un pendejo. Oh, que la güey. Aparte, ¿sabes qué me choca, güey? Que cuando los vatos, cuando una morra les decimos a los hombres qué es lo que funciona y qué nos gusta, los hombres lo refutan, güey. Lo refutan. O sea, ellos nos van a venir a decir a nosotros lo que funciona con nosotros, güey. A mí me encanta. Esa es una pelea bien, como, o sea, no tiene, no va a acabar nunca, güey. Porque pasa para los dos lados. Yo me estoy un poquito desviando, pero pasa para los dos lados. Cuando sale un hombre a decir, nos gustan las mujeres que nos apoyen. ¿Y a mí qué me importa lo que le guste el hombre? Cállate tú también, güey. O sea, estamos aquí también para escuchar de que, oye, ¿cómo les parece? ¿Cómo te gusta? ¿Qué onda? Entonces, yo creo que los hombres que se quejan tanto de haber invertido en una mujer o de tener que gastar en una cena o tener que invitar, esos hombres que se quejan todo el día de eso, son los hombres que atraen a mujeres que no, o sea, no que atraen. Que atraen, invitan a una mujer y la mujer no tiene ganas de aportarle nada porque él anda viendo, midiendo cuánto cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Tú le estás ahí regateando la cena y la mujer, por supuesto que no te va a dar nada en respuesta va a ser, güey. Claro. Entonces, dices, ay, pinches mujeres, invítala con ganas y vas a ver cómo, güey. Vas a ver que la mujer va a ser lo mejor de tu vida. Vas a decir, quiero más y más y más. Y ella te va a dar más y más y más. Así funcionan las cosas, güey. O sea, sí, de algún modo es transaccional, pero no como tú piensas. Como dije, no es un chocolate y un chocolate, güey. Ajá, no es transaccional en la forma de cobrártelas. No es un trueque. Exactamente. No es de que yo pongo, tú me debes y estás cobrando. No, no, no. Es yo fluyo, yo fluyo y tú fluyes. Justo. Ay, tenemos una fórmula bien cómoda. Y todo lo bueno que caiga va a ser para los dos. Exacto. Es una inversión. Por eso un hombre tacaño tiene que saber que no eres un gasto. Eres una inversión. Exacto. Es una inversión a futuro. Y no se trata de dinero. Se trata de intención, papacito. Totalmente. Estás invirtiendo intenciones en un proyecto juntos que después va a crecer. Porque muchas y muchos quizá no batallan con una pareja, con una pareja tacaña. Quizá vienes, porque hombres tacaños también puede ser tu padre. ¿Cuántas en su boda? ¿Cuántas iban a casar? Y papá les dijo, yo voy a aportar para esa boda. Sí. Y quiere control de la boda. Y que, ah, pero ¿dónde va a ser? ¿Y dónde me voy a sentar yo? ¿Y qué me van a dar? Y mucha gente diría, diría, eh, pues si él está pagando por eso. Entonces, entonces es transaccional. O sea, realmente no estás siendo generoso. Realmente estás haciendo, me estás comprando. O sea, me estás comprando algo. Y se siente. Y se siente. Te sientes como... Como dijiste hace rato. Ese era mi tema con la lana, literal. Ese era mi tema con la lana. O sea, yo tengo un tema bien cabrón. Pero luego tengo un tema con merecer. O sea, si a mí alguien me da a manos llenas, me estresa esa persona a mí. Porque me empiezo a hacer números de lo que yo tengo que darle en regreso. Y qué tan caro me va a salir. Y chingado. Entonces no pido ayuda porque si pido ayuda después me va a salir bien caro. Entonces ya son temitas de cada quien. Pero sí creo que mi papá era una persona que se aventaba unos tiros, güey. De que nos vamos a ir de viaje y a ver cómo sale y a ver las cosas. Y ver como que esa confianza también en él mismo de su capacidad de ingreso. Es decir, todo sale. Yo sé mis capacidades que tengo. Yo mido mis números. Yo sé cómo puedo. Pero no voy a dejar de ser generoso. Entonces mi papá siempre fue un hombre muy generoso. Güey, yo soy una mujer muy generosa. Necesito encontrar a alguien que tenga esas ganas de dar. Y yo reconciliarme con mis pinches ganas de recibir. Eso. Chingado. La única transacción es la generosidad. Mientras haya generosidad, güey, verás cómo fluye. Como dice Jorge. Me encanta. No habrá que estar midiendo y hacer las cuentas de quién dio más. O sea, sabemos que estamos dándolo todos los dos. Exacto. Y basta. Sí, 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 sí. Así se construyen yo creo que las relaciones basadas en generosidad. Y ojo, todo mundo vamos a pasar por esas rachitas. Todo mundo. Cuando estás en pareja. Fíjate, cuando estás en pareja y te toca una crisis económica en pareja. Hijo, es más, yo no sé cuántas que el día de hoy me están viendo que dicen mis mejores salidas, mis mejores citas fueron cuando no teníamos dinero. O sea, te pones creativo. Te pones creativo. Cuando eres generoso, te pones creativo, güey. Oigan, todas las historias que yo les he dicho de los novios que he tenido que no me regalaban nada. Yo andaba bien enamorada y bien pinche contenta, güey. Claro, hijo. Mi esposa me va a matar cuando cuenta esto porque eso fue con una exnovia. Porque yo nunca lo he hecho con mi esposa actual. Pero cuando yo salía con una exnovia que tenía, cuando menos dinero tenía, yo me coloqué un día, cumplíamos nuestro primer aniversario. Creo que duramos no sé cuántos años, dos, tres años, cuatro años creo. Siete años, no sé. Sí, te lo bañas. Pero el primer año que cumplíamos, yo no tenía nada de dinero. Entonces fui a un campo de golf local y le pagué 50 pesos al guardia de seguridad que cuidaba el campo de golf en la noche. Y me fui al hoyo 7, que era el hoyo que estaba más cerca de la calle. Y ahí puse un tapetito y ahí hice una cenita y se me subieron las hormigas. Y tú, pinche, pero recuerdo el gran esfuerzo que fue convencer a ese guardia de seguridad para que me dejara hacerle una cena en un campo de golf. Y digo, puta, fue la mejor idea que he tenido. Y ahora que se me hace tan fácil decirle a mi esposa, vamos a cenar por nuestro aniversario. Y vamos a un restaurante que ya el dinero puede comprar. No se siente el mismo saborcito. Tengo que regresar a eso. A veces uno se acostumbra a las cosas fáciles, pero esa creatividad de cuando no tenías dinero, mamacita, papacito, hijo. Sirve cabrón. Vale, mole. El vivir a esas crisis, güey, te forja como persona, como pareja, como mil cosas. Un reto súper grande en pareja que puede determinar qué tanto futuro puede tener tu matrimonio, tu relación, es una crisis de lana. 100%. O sea, es pasar por este cambio, estos procesos de transición y ver cómo responde tu pareja a esos procesos de transición. Pero se da naturalmente, no tienes que estar probando. Exacto. Lo voy a pagar nomás sin cuenta a ver qué hace. Por Dios. Se siente. Es que es bien importante, como dijo Rocío. Yo quiero sentir. Se siente tus intenciones. Entonces, no importa cuánto pongas o cuánto no pongas, es con qué intención lo haces. Y eso va a definir la respuesta de la otra persona. Y tu pareja no viene, o sea, tu pareja no tiene por qué venir a educarte de esa manera. Exacto. Porque muchos dicen, no, es que ella no sabe. Entonces, como dice Sandy, la apruebo o la estoy educando para que no piense que se tiene que acostumbrar a esto. Papacito, no es un perro que tienes que estar educando. No, y a verte perdón, pero qué mentalidad tan miserable, güey. Sorry, o sea, la verdad, sí, el tema de que no quieras permitir que esa persona se acostumbre a ciertas cosas o estarla limitando así, ¿qué tan bien estás dispuesto a que te vaya en tu vida? O sea, ¿a dónde quieres ir? ¿A alguien le ha funcionado eso para empezar? Porque yo a todos esos los veo solteros y enojados con todo. Porque la verdad, te voy a decir algo. Y eso me lo dice un amigo mío que literal empezó con una tiendita, que era la tiendita de él y de su mamá, y ahorita le va al vato súper bien. Entonces, el güey me dice, la verdad es que yo nunca estuve tan preocupada de que una vieja quisiera mi lana como cuando estaba jodida. Esas son palabras de él, así literalmente. El testimonio. Me dijo, cuando yo no tenía lana, andaba cuidando mis millones como si tuviera un chingo. Y ahora que tengo, disfruto dar, disfruto compartir. No me sirve de nada tener mi dinero yo si no tengo amigos con que compartir, pareja a quien consentir. O sea, me motiva a seguir haciendo más. Entonces, pues, güey, también eso es verdad. No ves a los vatos con más lana y los que les vaya muy bien cuidándose de las gold diggers, güey. O sea... Ni que estuvieras tan guapo, cabrón. Sí, no, no, no. Pero bueno, como en cada programa, siempre hay algo que se revela en el tema, ¿no? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta el día de hoy? Yo me doy cuenta que a veces sobreestimamos el poder que tiene el dinero. Realmente, un hombre con dinero, pero sin creatividad, sin esfuerzo y sin potencial, mamacita, no vale nada. O sea, te vas a dar cuenta que en seis meses lo que te puede comprar el dinero te va a aburrir. O sea, ya ni siquiera te va a llamar la atención su prosperidad económica, sino trae todo el resto que requiere. Yo lo que nos dimos cuenta, de lo que me di cuenta yo, es que, o sea, dice mucho de ti el hecho de que las cosas buenas que te caigan en la vida no las busques compartirlas con alguien más. O sea, esa mentalidad egoísta, individualista, te va a llevar a una vida muy solo. Entonces, si a ti te da paz el tener tu dinerito ahí juntado en una cuevita y tener tú esa tranquilidad cuando te vas a dormir solo en tu cama, solo en la oscuridad y el frío de las sábanas, pero tú sabes que están tus milloncitos en tu cuenta, sigue con tu vida así, no cambies absolutamente nada. Pero si quieres vivir una vida de abundancia, suelta, suelta para que te llegue. Claro. Yo, este mensaje es para las mujeres. Hay que trabajar el merecimiento mucho, 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 porque yo creo que está súper dañado, y más por todos los comentarios que hemos escuchado de hombres diciendo interesadas y no sé qué. Y aunque los hagamos a un lado, de algún modo te vas creyendo que en serio eres una interesada y dices, uy, entonces, este, cuando alguien invierte en mí, ¿qué tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer? Tranquila, te lo mereces, recibe, hay que trabajar en recibir para que las cosas buenas sigan llegando. Porque si la vida te manda cosas, o un hombre, o quien sea, y tú bloqueas cualquier cosa que llega, van a dejar de llegar. Exacto. 100%, 100%, 100%. Y cuídate, mamacita, de los tacaños, porque como decíamos ahorita, van a ser tacaños para las emociones también, para el sentimiento. Exacto. Van a ser tacaños en muchas áreas de su vida. En muchas, en todas. En todas, en todas. La tacañería es una mentalidad. Es una mentalidad, me encanta. Gracias por acompañarnos en este episodio de Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H. Si me encuentras... ¡Ah, tenemos actividad! Ya. Yo me estaba despidiendo. ¿Qué tenemos de actividad el día de hoy? Una dinámica. ¡Confesiones! Ok, tenemos que hacer una confesión, y los demás tienen que saber si es una confesión cierta, o es una confesión inventada. Ah, que dije sí. Ok, a ver. Ya, 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 ya sé. Ok, denme un segundo porque yo voy a pensar. Mi confesión... Es que empecé a estudiar psicología. ¿Recientemente? Sí. A ver, ya empezó. Hay que empezar a cuestionar. Ok. ¿En línea o presencial? Híbrido. ¡Híbrido! ¡Oh, my God! A ver, Taimi, ¿qué te gustaría hacer con ese título? No sé, güey. Esa es una respuesta muy real, no sé. O sea... ¡Wow! ¿Y con qué universidad empezaste? ¡Es mentira! ¡Eres una mentirosa! ¡No saben mentir, hermano! ¡She's lying! ¡Hermano! Ricky está aquí atrás de los pambolinos. A ver, ¿es mentira? ¿Los dos dicen que es mentira? No saben mentir, hermano. ¡Es mentira! ¿Es verdad? ¡No! ¿De verdad es verdad? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Oh, nos ganó! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Mente maquiavélica de Sandy! No quería cambiar la universidad. ¡Oh, my God! ¡Mente maquiavélica! ¡No se hizo pensar que era falso! ¡Wow! ¡Ok! ¡Madre! ¡Wow! ¡Qué pasión más difícil! A ver, déjame pensar. Un día, un día. A ver. ¡Uy! Ok, voy yo. Mi confesión es... Me metieron a la cárcel en Italia. Obvio, sí. En Italia. Ah, perdón, no. Tengo que hacer preguntas. ¡Cabrona! A ver. A ver, pregúntame. Italia, cuando te fuiste a tu intercambio, ¿cuánto tiempo? No, fue una noche. ¿Y por qué? ¿Por qué fue? Fue una noche de copas. ¿Y a ti sola? A mí y a una amiga. ¿Por qué? Porque estábamos afuera de un bar y estábamos haciendo un desmadre y estábamos bailando y nos callaron y luego otra vez nos valió y nos volvieron a venir a callar. Y luego bajó a la vecina, al lado del bar donde estábamos. Y nos volvió a callar. Entonces nos trajeron a la policía y nos llevaron al torito, pero de allá. Uy. ¿Y cómo era? Pues muy vintage. O sea, era un edificio pues viejo, europeo, sí, muy bien, sí. Este, los policías eran unos verdaderos quesotes. Ah. Este. No, es falsísimo. Es falsísimo. Es falsísimo. A menos que ha sido en España. Porque Maritalia también, ¿verdad? En Italia también los policías son un queso. Ok, yo digo que es falso. Digo que es falsísimo. Es falso. Ah. Gracias. Ok. Ahí les va. Este. Un día me apuntaron con una pistola. Eso se puede decir en YouTube o no? Un día me aplicaron. Un día me apuntaron con una desvividora. Piu, piu, piu. Este. En la mera cabeza. ¿Qué? En la mera cabeza. Ah, ya iba a decir. Eh, ok. ¿Quién? ¿Quién? Un ratero. Un ratero. ¿Qué te quería robar? Me quería robar mi... Tu corazón. Mi corazón. Mi Blackberry. Ah, ¿qué año fue? Esto fue en el... ¿Qué año estaban los Blackberries? 2010. ¿Con quién estabas? Solo. ¿En dónde estabas? En una gasolinera. ¿Y luego se lo llevó? Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Pero me puso la pistola en la cabeza. ¿Y no se llevó nada más? También mi cartera. ¿Ahí fue donde te hiciste cristiano? ¿Qué haces en una gasolinera? Estabas en un carro. Estaba en un carro, en una gasolinera. Tuyo, carro tuyo. ¿Carro mío? ¿Qué edad tenías? Estaba chiquillo. Tenía como 17, 18... No, no, no. Tenía como 20 años ya. Era joven. Me calentó. 20, 21 años. Es verdad. Es mentira. ¿Tú crees que es mentira? No sé. Es verdad. ¡Ay! Es verdad. Sí, durísimo. Lo voy a contar. Lo voy a aprovechar estos minutos para contarles. Cuenta. Hice la estúpidez de llegar a cargar gasolina en un país tercermundista como el nuestro a las 9.30 de la noche. Nunca cargan gasolina de noche. Sí, nunca cargan gasolina. Sí, claro. Y yo venía después de tomar. Obviamente, cuando tomas y dices, al día siguiente me tengo que levantar, yo soy muy consciente de mi día siguiente. Yo no, voy a ser bien crudo. Y consciente lo suficiente para el día siguiente, pero no para no irte parar a una gasolinera dando a la noche. O sea, eran como las 9 y media, 10 de la noche, ya estaba oscuro y estaba en la época de la inseguridad. Entonces, llego yo, me estaciono en la gasolinera. En México tenemos gente que la gente te ayuda a poner gasolina. Tú no te tienes que bajar. Entonces, estaba el señorcito poniéndome gasolina. Conecta mi carro. Y en ese momento, yo estaba en mi Blackberry, en Santa Paz, de repente veo el señorcito de la gasolinera corriendo a la tienda de conveniencia que estaba en la gasolinera, ¿no? Y yo, ah, yo pensé que estaba haciendo una broma. Y ya, una broma o algo. Y dije, hay una cámara o algo. Y luego, de repente, la gente de la gasolina, todos los señores de la gasolinera corren hacia la tiendita esta. Y yo digo, ajá, una gran broma. Y dije, están haciendo una broma a alguien. Una broma muy grande. La gente nunca piensa, nunca piensa que va a pasar eso. Y de repente, veo que de una pick-up, así de la caja, se están bajando cinco hombres armados a la gasolinera. Y yo en la pendeja. Pero yo lo veo a lo lejos. Y digo, no, güey. Esto no me va a pasar a mí. Entonces, quito mi carro. O sea, mi carro lo pongo en drive. Y me empiezo a ir despacito. Dije, en mi borrachera. Dije, si me voy despacito, no se van a dar cuenta que está mi carro estacionado aquí, ¿no? Entonces, me empiezo a ir. Y se me olvida que estaba conectada a la gasolina, güey. Entonces, nada. Me muevo y se mueve. Se escucha así la gasolina. Y la gente, todos los güeyes voltean a mi carro así nada más. Dije, y ya valió madre. Entonces, me ponen una desvividora aquí en la cabeza. Y el güey así con los ojos rojos, rojos, rojos. Y pues andaba cricoso de madre. Sí, sí, sí. Y empezó a hablar tan rápido el cabrón. ¡Eh, conoce que no! Y yo, güey, espérate, hermano. No te entiendo, hermano. Conoce a Cristo primero, hermano. Y agarró mi Blackberry, mi todo. Y ya me... Se llevó todas mis pertenencias. Ah, o sea, sí te lo bajó, pues. Sí, sí, sí. Se llevó todo lo que tenía en el carro. ¡Qué asustazo! Y yo me quedé bien asustado, güey. Te salió bien barato, güey. La verdad. Y luego todavía me cobraron la gasolina. Y ya no tenía para pagarla. ¡Qué mamón! No es cierto que te cobraron la gasolina. Sí, no. Donde quiera que estés gasolinero, tantita madre, güey. De verdad. Era tacaño el cabrón en la gasolinera. No, no, guau. No, estuvo muy bien asustado. Qué buena anécdota quedó. Bendito Dios. Sobrevivimos, hermanos. Yerba mala. Te la bañaste. Estuvo enzo, estuvo enzo. Pero bueno, ahora sí. Esto fue DATE CUENTA Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de DATE CUENTA. Soy arroba Jorge Lozano H, si me encuentran. Yo estoy como arroba Rocio Gómez Tunnel en todas mis redes sociales. Vayan a suscribir a mi canal de YouTube también, por favor. Yes. Y arroba Sandy Falladue. Futura psicóloga. Futura psicóloga. Oh, nice. Era mentira. ¿Era mentira? No, te lo voy a decir, la verdad. Me encanta Sandy, que estés estudiando psicología. Me encanta. Yo también quiero. High five. Adiós. Saludos.